Bien y cambiando radicalmente de tema, la temporada cangrejos de río generalmente debería estar sucediendo en esta época, pero no hay crabfish. Muchos restaurantes de estilo Cajun dependen de los cangrejos para algunos de sus platillos del menú y la falta de cangrejos realmente está pasando factura. Algunos propietarios dijeron que gran parte de su suministro proviene de los agricultores de Luisiana y creen que se debe a las temperaturas extremadamente cálidas y a una sequía en Luisiana el año pasado.